Fíjate que desafortunadamente la red ya está obsoleta, nos está dando muchos problemas, inclusive del programa de FIDEN que está aplicando la constructora BICMA desde el mes de diciembre. Se cambiaron algunas colonias que eran más prioritarias. Ahorita ya está también el nuevo expediente del otro 50% de la red, de la rehabilitación total. Se está teniendo también muchos problemas porque hay muchos tubos ya que están obsoletos, ya rotos y se está procurando darle prioridad a esas colonias, a esas líneas. Entonces yo espero que en el transcurso de este mes, al menos las que nos están representando mayor problema ya queden rehabilitadas al 100% con tubería nueva. Se comentaba que esta situación también ha meritado que el servicio se esté tandeando. ¿Se está anunciando que en próximos días va a haber un corte de servicio prolongado? ¿Son por los trabajos? Son por los trabajos. Afortunadamente ya ahorita los problemas que teníamos por corte de energía en nuestras bombas ya no son de más de un día, dos días. Se paga, se consigue el recurso y se está pagando. Vamos ahí bien con ellos, con los de la Comisión Federal. ¿Esas suspensiones por trabajo? Sí, las suspensiones que se están dando sí realmente son por los trabajos de rehabilitación en las tuberías. ¿Entonces se va a tandear el servicio? Sí, sí se va a estar dando. Yo pienso que esporádicamente en algunas colonias en la semana quizás no haya servicio dos días, pero no lo vamos a hacer de manera continua, sino de manera un poquito distante para que no afecte tanto lo del suministro. Presidente, otra situación que está muy latente son los incendios. Se ha pedido el apoyo del gobierno del estado. Hay incendios por tanto en la parte alta del Ticuín, al quemado, en pie de la cuesta. Fíjate que es una situación que está afectando históricamente a todo nuestro estado, el caso de los incendios. Y hemos recibido una pronta respuesta por parte del gobierno del estado de protección civil. Estuvieron hace la semana pasada, nos reforzaron por ahí y lograron apagar el incendio que teníamos acá en pie de la cuesta y que estaba también por el río Chiquito, por ahí por Agua Fría y San Juan. Entonces estamos trabajando en ello en conjunto con protección civil del estado y con el ejército. Sí, de hecho, fíjate que desde que inició nuestra administración hemos encontrado una buena relación de cooperación con la zona militar.